Vamos, vamos a agradecer a Dios, agradecerles a ustedes que nos permiten estar aquí a través de color visión y las redes sociales una vez más queriendo llevar un contenido de conocimiento, de reconocimiento e ilustrativo. Señores, para nosotros es un placer tratar, conocer y difundir lo que fue la historia de Cesarín Jerónimo, el chief, como le llamaron en la época donde el béisbol era romántico, donde el béisbol, sobre todo el béisbol de grandes ligas, no tenía esos grandes contratos, pero estaba en pleno desarrollo. Haber sido miembro de la gran maquinaria roja, haber tenido esa oportunidad de ganar serie mundial y de participar en más de una serie mundial, es una satisfacción para cualquier profesional del béisbol. Y aquí, en República Dominicana, en época de los 70, después de esa década y los principios de los 80, eso era nada más Tigres del Licey y Águilas Ibaeñas, y él también fue miembro de los Tigres del Licey y de poder celebrar y disfrutar varios triunfos. Esa carrera de un hombre como Cesarín Jerónimo abrió muchas puertas a los dominicanos que hoy tienen la oportunidad de ir a grandes ligas y de que se les contraten. Nosotros vamos a hablar con él, vamos a escuchar su historia y el concepto que él tiene de lo que fue pertenecer a las grandes ligas, pero sobre todo pertenecer a la gran maquinaria roja, los rojos de Cincinnati y a los Tigres del Licey. Así que vamos, vamos con Cesarín Jerónimo, el chief, el jefe. Cesar Francisco Jerónimo Zorrilla, conocido como Cesarín Jerónimo, nació un 11 de marzo en el Ceibo. Es un ex jardinero central dominicano que jugó en las grandes ligas de béisbol. Jerónimo fue miembro de la famosa gran maquinaria rojas de los rojos de Cincinnati en la década del 1970. Debutó en la liga dominicana en la temporada 1967-1968 para los Tigres del Licey, donde permaneció 18 temporadas y terminando con un promedio de por vida de 282. Además, se encuentra entre los 10 mejores jorroneros del equipo. En julio del 2008 fue exaltado al Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati. Un placer. Un saludo, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Un placer, un placer. Francisco Jerónimo Zorrilla. Pero para todos nosotros, Cesarín Jerónimo. Así es. De verdad que un placer y una alegría poderle ver y poder sentirle con esa fortaleza y con esas energías. Gracias a Dios que estoy todavía fuerte. Aunque el pasar de los años es conveniente. Sí. Porque traen consigo también toda la acumulación de las historias y de las anécdotas que nosotros cada uno vamos teniendo. Así que realmente lo que hay que pedir es eso. Sí. Que nos den muchos años. Así es. Y en salud y con una mente clara. Entonces vamos, vamos a hablar de lo que fue esa historia y esa participación suya en grandes ligas con la Gran Maquinaria Roja. Ok. Esos tiempos. ¿Qué nos recuerda usted o qué nos puede decir de esos tiempos en esa Gran Maquinaria? Bueno, yo llegué allí sin mucha experiencia. Estuve tres años con los Astros de Houston. ¿Eso fue originalmente el equipo con el que suyo? No, yo llegué a grandes ligas con ellos, pero yo fui firmado por los Yankees de Nueva York. Pasé dos años en la menor y con los Yankees de Nueva York. Al tercer año fui a los Astros de Houston y después de tres años entonces ingresé a la Gran Maquinaria Roja, los Rodros de Cincinnati. Los Cincinnati Red son una franquicia de béisbol de las Grandes Ligas con sede en la ciudad de Cincinnati, Ohio. Juegan en la división central de la Liga Nacional, primer equipo oficial de las Grandes Ligas en el 1869. Han ganado la Serie Mundial en cinco ocasiones. Pero usted lo firmaron como centerfield. A mí me firmaron como outfield y como pitcher. Las dos cosas. Lo que sí que yo no había fichado nunca y no me gustaba la idea. Sí me pusieron, los Yankees me pusieron el último juego del segundo año, no, del primer año. Allí en Estados Unidos me pusieron a pichar el último juego de la temporada. Tire dos innings, puché dos o tres, di dos o tres bases por bola. Y al año siguiente en entrenamiento me tenían como pitcher. Eso era por la fortaleza del brazo. Del brazo. Tenía muy buen brazo. Cuando ellos me dijeron que estaba en el roster con los pitchers, yo me negué totalmente. Porque cuando tiré esas dos entradas, al otro día no podía levantar el brazo. Bueno, si es así, yo no voy a pichar. Ellos me dijeron, bueno, vamos a dejar en el outfield. Y si no batea, porque yo batié dos hits en mis 24 turnos en la temporada, en la primera temporada, en dos equipos. Pues, bueno, está bien. Yo tenía confianza ya, porque aquí había jugado con los Tigres del ISEI. Cogí mucha experiencia. Y Manuel Mota, Pedro González, Diego Jiménez. Y toda esa gente con ellos aprendí bastante. Y gracias a Dios me fue bien en entrenamiento bateando. Entonces me dejaron en el outfield, el centerfield, jugando la temporada completa. No batié doscientos, ni doscientos ese año, pero sí era un outfield respetable. Ok. Y de ahí entonces lo pasan a los rojos de Cincinnati. Ellos querían un outfield que fuera defensivo, muy bueno defensivamente. Que eso fue lo que lo destacó usted. Exacto. La defensa y sobre todo ese brazalete, como uno decía. Así mismo. Ellos habían tenido problemas en el estadio nuevo que construyeron en el 70. El estadio Riverfront, que se llamaba en el 70. A mitad del 70 y ya en el 71 tuvo mucho problema con el outfield. Porque la bola corría mucho en la grama artificial. Ok. Y necesitaban a alguien que se moviera en el outfield. Allí en el centerfield estaba Bobby Tolland, que era muy bueno. Había tenido problemas con el talón de Aquiles. Que tuvieron que operarlo. y no luchó muy bien en el 71. Él siguió como centerfield en el 72. Pero ya después de eso no volvió a jugar centerfield. Y yo asumí la tarea de jugar centerfield. Ok. Los Rojas ya tienen un equipo. Siempre tuvo unos peloteros muy buenos. De mucha calidad. Los Frank Robinson, Pete Rose, Johnny Bench, que estaba ahí. Tony Perez. Que en su mayoría son ya miembros del salón de la fama. Exactamente. Hay cuatro. Hay cuatro y Pete Rose debería de estar. Pero por el problema que tuvo en el apostando. No ha llegado. Pues el equipo lo que faltaba era un acoplamiento. Dos jugadores o tres. Para llegar a la... Ellos habían ido en el 70. Y los oriones de Baltimore le ganaron esa temporada. Pero ya en el 72, ahí ahí se... Cuando llegamos, John Morgan, Jack Wilhelm, dos más y yo. Entonces el equipo se acopló. Se acopló el equipo. John Morgan era un pelotero que jugaba para ganar. Jugaba para ganar. Y nos acoplamos en el outfield. Y ganamos el y fuimos la serie mundial contra los atléticos de Oakland. Los atléticos de Oakland tenían un buen equipo. Muy buen equipo. con Reggie Jackson. Eh... Unos pitchers muy buenos. Y no ganaron. En el 22 no ganaron. Una serie muy tremida. Se fue a siete juegos y... Nosotros debimos de ganar. Debimos de ganar, pero... No siempre... No siempre el mejor equipo gana. A veces suceden cosas que... No están previstas. No están previstas. En el... En el Madrid hay un juego que se pierde. Que puede ser el juego del milagro. Decisivo. Es decisivo. Es decisivo. Eso no pasó en el último juego. Vieron... Yo estaba jugando a Rayfield. Bobby Tolland. El centerfield. Y dieron una línea. Como hombre en segunda... No sabe. Una línea que yo no he hecho la culpa a Bobby Tolland. Porque fue un... Un batazo muy difícil. una bola que iba bajita y yo mismo le dije hacia adelante le grite adelante, adelante, adelante él cogió para adelante y la bola subió subió y lo voló perdimos 3 a 2 ese juego el último juego en esa serie mundial el juego reñido como sea si, la serie toda reñida ya el equipo sabíamos que teníamos un buen equipo, un equipo para competir con cualquiera en ese momento un equipo joven que podía darse el lujo de como sucedió en los años sucesivos si, perdimos fuimos a los playoffs contra los Mets en el 73 en ese año los Mets tenían ese picheo grandioso, un picheo que era el mejor en la grande liga perdimos perdimos nos ganaron 3 de 5 juegos al año siguiente fue creo que los Dodgers ganaron y si quieren si los Dodgers no ganaron la división pero ya el año siguiente el 75 ya éramos éramos un equipo invencible 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 ese año fue una temporada que no muchos equipos tienen esa clase de temporada ahí vino el apodo de manera popular de la gran maquinaria roja bueno a ellos le llamaban la gran maquinaria roja en el 70 que tenían tremendo equipo también y que no habían tenido la suerte de ganar no no ganaron fueron a la como dije a la serie mundial contra Baltimore pero en esa serie mundial hubo un un señor pelotero que se adueñó de esa serie Brooks Robinson Brooks Robinson hizo de todo ahí no dejó pasar una bola batió muy bien y le ganaron el picheo no era malo el picheo de deporte pero era muy bueno Palmer Mike Weyer y dos o tres de ellos que era buen picheo en esa etapa como era el ambiente para un jugador dominicano para un dominicano estar en grandes ligas porque todavía eso son las primeras etapas o sea la primera parte que número fue el en el debut suyo que número fue usted el jugador dominicano número 19 aunque Pedro Bolvón y yo llegamos el mismo día el mismo año el mismo día lo que sí que me parece que el pichón el primer juego ok entonces fue el 18 y en el segundo juego yo jugué entonces no hay el número 19 bueno la situación de los dominicanos cuando yo llegué ya no era tan dramática dramática como como al principio cuando llegaron como Osvaldo Villín Felipe Galou Juan Marichal pero había que tener la condición si si la exigencia era mayor era mayor para los mayor para los de color cuando yo llegué primeramente a Estados Unidos a jugar el primer año tuve la suerte de aquí de dominicano fuimos cinco cinco y nos dejaron a dos a tres lo eliminaron desde la segunda semana ya pero yo tuve la suerte de que había un Emilio Rican un puertorriqueño nacido en Nueva York que no hablaba mucho español pero aprendió aprendió con nosotros ese llegó a Grandes Ligas y todo no tuvo no duró mucho en Grandes Ligas y tuvo la desgracia de estar preso diferentes cosas Rosti Torres se llamaba él yo le agradezco mucho 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 porque nos ayudó a los dos dominicanos que estaban ahí muchísimo ¿y quién era el otro jugador dominicano? el otro Miguel Rúa se llamaba era del mismo pueblo que yo era de Miches yo soy de Fseibo pero él fue a Fseibo a jugar a jugar y jugábamos juntos jugábamos juntos unos seis meses no se me después en Grandes Ligas tuvo la gran suerte también de que habían cambiado a Jesús Rojas a Lowe a Houston y él y su esposa me trataron como si como si yo fuera un hijo de ellos teníamos cariño de misma edad pero ya Jesús tenía unos cuantos años en la Liga y sabía lo que había ahí llegó la mano solidaria de un compatriota a sí mismo ese fue él y después llegó César Sedeño que jugó al año siguiente estábamos juntos ese era el baby el super baby el super baby el super baby tenía unas condiciones tremendas una desgracia que tuvo ese accidente aquí en el país un accidente que le marcó su vida y le cambió por completo lo que fue su desempeño su manera de jugar para mí hubiera sido mucho mejor el pelotero de lo que fue pero pero fue tremendo jugador tremendo jugador él tenía las cinco condiciones que que buscan los escucha y los equipos y lo demostró en el terreno de juego en su primera etapa sí qué tanto ha cambiado el béisbol el dinero es una cosa aunque anteriormente uno ganaba y podía era relativo no había esos grandes contratos pero también el posto de la vida no era el mismo no exactamente uno ganaba dinero que no vivía cómodo sí exactamente y por ejemplo lo malo era que uno tenía que vivir en condiciones que valiera la pena vivir en buenas casas en buenos apartamentos tener buenos carros sí eso siempre ha sido el interés era lo mismo sí era lo mismo pero ahora el dinero brinde ahora porque que viene aquí con unos cuantos dólares tiene unos cuantos millones no no ahora hay un dinero que es un extra grande se compra el apartamento se compra el vehículo da para el viaje y da para guardar es así y no hay que ser el principal pelotero es así aunque anteriormente tú compras una casa en mil pesos sí pero lo digo lo de la relatividad es el costo de la vida ahora no es así y también las anécdotas suyas luego de haber ganado la serie mundial se quedó con el equipo de Cincinnati hasta qué año hasta el 80 el 80 fue mi último año con ellos y pero después de Kansas City a Kansas City hace tres años al regreso fue una de las figuras más destacadas del béisbol dominicano en la grande liga no hay duda de que Cesarín Jerónimo fue una de las figuras más destacadas del béisbol dominicano en la grande liga sobre todo tomando en consideración que jugó en una época muy difícil principio de los años 70 cuando perteneció a la gran maquinaria roja de los Juegos de Cincinnati uno de los dominicanos de entonces que más series mundiales ganó porque militó con ese equipo tan completo en el que varios de sus integrantes posteriormente pasaron a ser miembro del salón de la fama allí Cesarín pudo ganar cuatro guantes de oro finalmente se consagró como un buen bateador incluso llegó a batear sobre 300 en una de las campañas y todo eso lo consagró como uno de los grandes jugadores dominicanos de ese decenio de los 70 como ser humano y en una ocasión ejecutivo de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales todo lo que uno puede decir de este hombre es elogio un hombre que viene de la religión católica en sus inicios y parece que en su comportamiento él no abandonó lo que podríamos señalar que eran las prédicas de nuestro señor como ciudadano Cesarín ha seguido integrado a diferentes actividades tanto en su pueblo natal el Seibo como en el béisbol profesional de manera que Cesarín para nosotros un salón de la fama en el béisbol dominicano pero también un salón de la fama en cuanto a su comportamiento como ciudadano Chief para nosotros es placentero referirnos a la vida tuya yo que tuve buena relación con Cesar ya en la parte final de su carrera y que fue muy buen amigo de Víctor Jerónimo su hermano que jugó balonceto superior con el club San Carlos mire estadio Quisqueya Juan Marichal si que recuerdo para mí muchos recuerdos muchos muchos momentos de gozo alegría especialmente cuando ganábamos los Tigres de Liceo Los Tigres de Liceo es un equipo dominicano de béisbol profesional fundado en el 1907 con sede en Santo Domingo República Dominicana en la actualidad son los máximos ganadores de la Liga Invernal Dominicana con 22 campeonatos nacionales y 10 series del Caribe ¿Era Liceísta como fanático? Sí yo era o sea le tocó contribuir entonces con su equipo rabioso era yo de pequeñito que voy a los juegos del año tenía un tío que iba a mi casa a oír los juegos y yo me sentaba con él a oír los juegos de grandes liga y de aquí pues pasé unos momentos muy agradables aquí ¿y con quién le tocó usted compartir o sea jugar de esos peloteros que en su infancia le motivaron a querer desarrollarse? Bueno mi pelotero favorito dominicano era Manuel Mota siendo liceísta yo no iba a querer a querer a Manuel Mota además de Manuel Mota o Ayubín Olivo no jugamos juntos pero él era él era entrenador del equipo por los dos o tres años Pedro Bolvón que fuimos compañeros aquí con el I6 y allá con los rojos de Cisínate también ¿en qué año se retiró del Bengol? en Grandes Ligas el último año mío fue en el 83 aquí jugué un par de años de años más 83-84 84-85 aunque en el 85 no jugué muy poco pero usted usted venía madurando como pelotero y como bateador sí sabe que yo al final o sea en sus últimos años fue siendo mejor bateador mucho mejor bateador lo que pasó fue que yo jugué poco béisbol cuando cuando estaba pequeño jugaba así en las calles con pelotas de de media media de trapo de lo que fuera de papel jugaba pero no una pelota como hay ahora de pequeña vida ahora hay facilidad de todo exactamente qué momento tiene presente en su recuerdo de haber atrapado a alguien con ese brazo desde el certer fin bueno hace dos o tres días estaba hablando con alguien que me estaba recordando de eso mira yo me acuerdo yo estaba en el estadio cuando hiciste un tiro que todo todo el mundo se quedó asombrado y fue un batazo que vieron a la pared del center pero eso fue en el quisqueya aquí en el quisqueya aquí en el quisqueya cesar sedeño precisamente estaba corriendo en primera base y dieron el batazo yo fui y lo cogí y de una vuelta me viré y tiré la bola llegó al home play de aire y esperaron a sedeño ahí ese sedeño volaba volaba era buen corredor sí y lo grande por ejemplo Tomá Troncoso menciona siempre esa jugada él me dice que esa ha sido la jugada más espectacular que él ha visto que él vio pero lo grande es que yo di la vuelta me miré y tiré si uno tira del lado que no está la bola no llega aparte pero mirándose sí pero yo tiré fue a tercera base fue que yo tiré tratando de que el bateador no cogiera una base extra y la bola la bola cogió impulso para arriba y llegó al home play llegó al home play se hizo agua sedeño pero todo el mundo se quedó con la boca abierta mis hermanos estaban aquí en el dog out y dice que los americanos se quedaron con la boca abierta los peloteros se quedaron con la boca abierta y no me dicen no no puede ser my goodness my god realmente nosotros imagínense aguilucho esas competencias yo recuerdo verle año 85 Santos Alcalá era pinche de las actas y esos domingos uno venía aquí al estadio quisqueña porque esa era la época de Miguel Diloné Miguel Diloné y Rafael Landestoy o sea esa primera carrera esa era prácticamente obligatoria y era la tensión del juego no y Diloné que era una pimienta y todo el mundo le tenía miedo no para mí de los jugadores que que motivó mucho al béisbol criollo y que demostró sus condiciones o sea como uno decía chiquito pero rendía así es y gracias a Dios hasta hasta como manager luego tuvo su éxito sí así mismo en el caso suyo salió del béisbol ya como jugador pero luego entró a una academia la academia de Hiroshima Toyo Carl con los japoneses ahí pasé 15 años con ellos filmamos algunos peloteros que que fueron ¿quiénes pasaron por sus manos? el más más famoso de ellos fue Alfonso Soriano 30-30 30-30 lo filmamos un muchachito que no tenía las condiciones no se le había las condiciones que llegó a tener él recorrió todas las academias de este país según tengo entendido y allá fue lo último que fue allá fue que pudieron desarrollarlo entonces sí él no tenía velocidad no tenía nada de velocidad era un patojo sí tenía buen bate en el fildeo ahí más o menos pero yo le vi una una condición del bate que tenía un bate rápido y que podía podía desarrollar su velocidad pero lo de él era algo que se le veía en su estructura o sea en su forma de su cuerpo o un tema de temperamento no no temperamento no era un muchacho tranquilo era tranquilo era fácil de motivar exactamente se dejaba guiar sí sí él hacía lo que fuera lo que le gustaba pues ya era desarrollarlo motivarlo desarrollarlo desarrollarlo yo vi que él no tenía velocidad pero podía podía mejorar mucho ¿por qué? porque él tenía unas piernas muy débiles lo pusimos a un entrenamiento le amarramos una le amarramos una goma en la cintura en una soga en la cintura y que que corriera con esa soga ahí atrás y así se fue desarrollando y después era bueno 30-30 30-30 volaba después sí sí y dejó sus números bien marcados en grandes ligas sí mismo hubo otro pitcher que ese había sido filmado como pero llegó allá como pitcher lo hicimos pitchers fue Japón tuvo la temporada de de novatos tremendo tremenda temporada allá en con Hiroshima y tuvimos que cambiarlo porque él no quería jugar en Estados Unidos fue Robinson Pérez Checo ah sí Pérez Checo Pérez Checo pichó con las águilas pichó con las águilas tenía tremendo este tremendo eh tremendo pitcher tiraba duro un slider buenísimo no cuando lo cambiamos lo cambiamos a a Boston yo le dije a ellos miren este muchacho necesita necesita que lo que lo mantenga chequeándolo porque eh él tiene que tiene que adquirir que adquirir disciplina disciplina si ustedes lo dejan suelto va a fracasar difícil que se puede aconsejar ahora a un prospecto que realmente eh lo pueda ayudar a guiarse para desarrollarse sabiendo que muchos lo que están mirando es el dinero bueno siempre mi consejo ha sido tanto los niños que tienen aspiraciones de firmar como a firmado primero que no dejen los estudios y segundo que pongan no el ciento por ciento sino el dos ciento por ciento que que las los placeres la se realizan pero usted tiene que tener cuidado con la bebida con los carros la velocidad yo creo que por lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país las últimas tragedias que hemos tenido lamentables se va a tener que empezar a tener control en el tipo de vehículo que van a tener que utilizar es algo que uno no cree que es porque no es tanto o sea porcentualmente todavía son accidentes y son pocos pero como sea a uno le duele cuando uno siente que estos muchachos jóvenes por momentos de imprudencia porque el andar a medianoche alta velocidad muchas veces motivado hasta con las compañías que andan son varias desgracias que estamos teniendo año por año eso en la época de nosotros el jugador también hacía toda esa travesura pero tuvimos suerte tuvimos suerte de que comenzó a pasar ya en los ochenta me parece que fue que a partir de los ochenta se empezó a incrementarse y a suceder esa tragedia exactamente pero nosotros tuvimos suerte yo le doy gracias a dios si porque la juventud si y los peloteros anteriormente de noche después los juegos si si y sobre todo aquí que era más se permitía más primero se respetaba al jugador porque era un jugador de grandes ligas y se le permitía entonces a él tener esos excesos si no y que anteriormente no había tanto vehículo ni tantas tanto peligro no pero salían quizás no tanto con el tema del vehículo pero también se iban a los bares iban a los lugares frecuentaban que podían suceder cosas lamentablemente uno reconoce que eso si ahora hay que tener mucho cuidado pero sobre todo lo que usted dice de que estudien yo creo que es una gran motivación y un gran consejo porque la edad del pelotero o sea el pelotero termina 37 a 40 años en su máximo después de haber tenido una carrera de éxito de lo contrario mucho más joven y sin embargo esa es una edad que hoy en día le permite hacer una segunda vida a quien sea hay que tener un segundo plan para lo que le suceda la mayoría de los jugadores que firman no llegan no llegan pero acumulan algunos recursos también que es importante que ellos sepan manejarlos exactamente y ya hoy hay esas facilidades y lo que es la vida fuera del terreno de juego porque cuando uno está jugando uno no sabe cómo se vive cómo vive sí porque está concentrado y limitado exactamente no y una vida una vida cómoda cómoda que usted consigue cualquier cosa tú un banco pelotero se le facilitan las cosas todo se le facilita cualquier parte cualquier lugar pero pero usted no es pelotero esas facilidades no van a llegar vamos a desmontarnos aquí en el estadio quisqueya ok vamos a ver a recordar esos momentos realmente esa gloria esos momentos de gloria sí bueno de yo jugué 18 años aquí con y la mitad ganaron nueve campeonatos nueve campeonatos se acostumbro a ganar a ganar porque en grandes ligas también se acostumbro a ganar bueno sí dos series mundiales y fuimos a otra y siempre estábamos ahí en la pelea aquí también estuve dos años como entrenador y ganamos uno así que seguí bateando 500 vamos a desmontarnos ok al regreso ese apodo se lo puso Manuel Mota y así se conocía a Cesarín Jerónimo dentro de el camerino de los Tigres del Liceo Cesar Jerónimo pertenece a una especie de jugador muy especial para la República Dominicana debido a que sobresalió en una de las dinastías del béisbol de las Grandes Lías como fue la gran maquinaria roja de los años 70 donde Jerónimo fue jardinero central regular un hombre de poca ofensiva pero destacado por su gran defensa en el jardín que le valió ganar cuatro jugantes de oro aunque una temporada Cesarín Jerónimo batió por encima de 300 en Grandes Ligas en realidad no fue reconocido por su bate sino por sus grandes cualidades como jugador defensivo allá en las Grandes Ligas a Cesarín le apodaban el chief el chief porque su apellido Jerónimo coincidía con el nombre de un famoso miembro de una tribu nativoamericana de la raza Apache y entonces le pusieron el jefe indio Jerónimo aquí en la República Dominicana no era ese el apodo aunque la mayoría de la gente en la calle le decía chief a él en el Licei le decían Mavi Mavi porque él era nativo del Seibo y ese apodo se lo puso Manuel Mota y así se conocía a Cesarín Jerónimo dentro de el camerino de los Tigres del Licei aquí distinto a las Grandes Ligas Cesarín también sobresalió como bateador y en el año 1982-83 ganó la corona de bateo por el margen más estrecho que se conoce en la historia del béisbol dominicano Cesarín Jerónimo pegando un infeliz en su último turno al bate de esa temporada bateó 3-41 y le ganó el título de bateo a Pedro Hernández que bateó 3-40 es decir que por un punto Cesarín ganó el título de bateo en esa temporada 82-83 llegaba aquí a la menos 15 y bajaba poniéndome la correa que era mi loco aquí donde estoy Yamasito García y a los Ricardo Carti cuando estaba aquí Rico Carti que era el bateador de lo que es hoy la historia de Vladimir Guerrero lo era Rico Carti en el sentido de que no era disciplinado con el lanzamiento pero le daba todo y todo con fuerza que usted nos dice de la firma de Vladimir Junior bueno mi hijo lo siguió de jovencito me decía que era tremendo tremendo bateador usted cree que tiene un poco de presión ahora mismo yo creo que sí yo creo que sí yo creo que hay que soltarlo un poco dejarlo que que siga jugando y que él vaya soltándose esa propaganda que le dieron no es fácil no es fácil uno adaptarse a si hubiera comenzado bien que esto lo otro hubiera seguido bien pero muchas veces no porque ahora viene la presión de que no lo he hecho no lo he demostrado entonces eso internamente le trabaja tanto difícil es cierto ha habido unos cuantos jugadores que le ha sucedido eso viene con muchas famas igual jugadores que un ejemplo uno dice el uniforme del equipo los motiva hay jugadores que en algunos equipos nada se ponen ese uniforme de los yanquis y eso es una cosa que uno dice pero ven acá y salen de ahí y vuelven a hacer lo que eran hay equipos que motivan y presionan esa presión por eso por eso se deja mucho tiempo a veces a jugadores que deben de estar arriba si que se dice ya está listo para estar en grandes ligas pero hasta que no se va acondicionando exactamente entonces no se le hace eso es eso es primordial para un para un chachito siempre es que la presión mediática y la presión del mismo escenario o sea encontrarse 40 45 mil fanáticos aparte de 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 esos medios verse de repente con todas las luces todo encima de esos periodistas un panal de periodistas arriba de uno porque no son 5 ni 6 eso pasa en la serie mundial que hay muchos peloteros que se impresionan porque y le llega entonces el shock de la responsabilidad del juego o sea y uno dice ah pero es que se aprietan se aprietan porque la condición lamentablemente existe la mayoría de deportistas de lo que sea tiene que apretarse tiene que apretarse el dog out este es el tremendo dog out ahora porque anteriormente ni la mitad era y que era una cosita así bueno allá está yo creo no pero yo me lo pusieron más grande eso ahí pero ahora el tremendo dog out la presión del fanático dominicano se siente sí sí el fanático dominicano tiene conocimiento mucho conocimiento de lo que él es el béisbol sabe las reglas sabe y exige sí exigente exigente y es sobre todo es manager somos manager todos sí sí esa es una condición propia de nosotros sí yo digo que aquí somos pelótica la política y la pelota y la pelota son dos adornos que nos acompañan en nuestra formación porque todos somos políticos todos damos opiniones políticas y así mismo todos somos peloteros somos managers y narramos la jugada y la condicionamos sí sí y hay que hacer lo que ellos quieran no que se piquen no pero no saben las condiciones por qué está ahí ni saben lo que ha pasado detrás o sea exactamente y por qué no trae a fulano pero usted no sabe si fulano le dijo que ese día no estaba en condiciones o tenía alguna condición hasta mental de alguna llamada o está cansado o está esto o lo otro muchas cosas y ser manager de un equipo no es fácil aquí se ha convertido en una responsabilidad muy grande sobre todo con la facilidad que aquí se están votando los managers o sea yo creo que eso es algo que hay que llamar la atención al fanático y a los mismos dueños de equipos tienen que respetar un poco lo que es el manager lo que es ese equipo o sea esa parte estratégica que es la que al final le da la condición al propio pelotero sí yo digo que la temporada aquí es demasiado corta muy corta y y muy exigente exactamente el manager no tiene tiempo ni de conocer a veces sus jugadores y ahora tenemos la condición de que hay jugadores que con lo que se inicia no se puede contar con los que vienen de grandes ligas el tema de las limitaciones de las grandes ligas por lo de la fatiga o sea que realmente son muchos elementos que se van que hay que considerar a la hora de uno decir tengo un buen equipo o no y la entrega luego de ese pelotero porque la entrega de él cuidando el contrato que es donde le pagan bueno es muy difícil es difícil es difícil eso hace que realmente la pelota dominicana tenga esas condiciones muy particulares sí vamos a ver aquí el terreno de juego el terreno me ha tocado a mí ahora estar entre el liceo para que ustedes vean bueno las condiciones del terreno es óptima primera vez que yo veo el séptimo cielo pero yo no lo había visto mira se ve muy moderno ya está terminado y entregado que después del fuego eso me acuerdo yo un día que Mateo Alou estaba en segunda yo estaba jugando right field dieron un hit para allá para right field yo cogí la bola y fui a tirar para el home que pasa que Mateo lo pararon en tercera cuando yo vi que lo pararon traté de de no tirar la pelota y la pelota se me zafó ay y lo que hizo fue que se afraizó allá arriba fue a dar la pelota otra de las anécdotas de la fuerza del brazo si la verdad y Jesús Alou Jesús Alou cuando Novatico era pitcher ese comenzó como pitcher y en un juego tiró una bola y la metió para allá arriba también allá arriba fue a dar la pelota desde ese día ese balón no fue más pitcher hablando de brazos yo me paro aquí tiro la pelota y no la llego ni la mitad ya se fue el brazo se fue se fue el brazo quizás tenga que practicar un poquito y llega pero muy difícil ¿qué significaba jugar aquí y ver los estadios de grandes ligas? o sea era un play similar inclusive los de allí un poco más pequeño si era más pequeño 411 411 fue en Chicago en Rigley Field tenía 430 yo que yo no decía sigue lo mismo sigue lo mismo sigue lo mismo y era era amplio o es en Rigley Field pero ahí cuando la brisa sopla para afuera ayuda cualquier cosita de arriba se viva la cercanía la cercanía del fanático al terreno de juego influye influye si aquí esos bocones atrás del dogado de nosotros se ponían unos cuantos que eran fijos se conocían lo que eran ahí a Mateito bebían gritándole Tachuela Tachuela y a Teodoro Martínez Tilapia que no lo habíamos mencionado Teodoro otro compañero el mismo año comenzamos y terminamos casi en la misma época tercera base tercera base ahí se ponía a decirle a Teodoro Tilapia 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 uno de ellos Pedro no fracasó pero tuvo problemas sí varios problemas subió una vez allá arriba pero eso fue en San Pedro subió después de haber pichado subió allá arriba un lío ahí grandísimo pero era muy impulsivo sí porque en Grandes Ligas hay distancia del fanático al terreno sí en algunos terrenos sí algunos terrenos los parques más pequeños son los que están más cerca últimamente estaban haciendo que estaban cerquita sí es decir la línea y ahí mismo estaba la grada aquí inclusive ya vemos que están protegiendo pero esos asientos últimos que se hicieron son de alto riesgo sí ¿por qué? porque cualquier bola va con mucha velocidad una línea de esas mata cualquiera y ahora en época de celulares la gente entretenida con un celular fácilmente tiene problemas así mismo bueno señores nosotros vamos pero vamos a seguir agradeciendo tanto a Dios como a don Cesarín Jerónimo que nos haya dado esta oportunidad de compartir parte de su historia de su vida y de sus motivaciones así que nosotros vamos y continuamos con ustedes vamos vamos a dar las gracias por la participación esta noche de Cesarín Jerónimo el chief el jefe un hombre que supo aprovechar el momento de su béisbol profesional el momento y la experiencia de la gran maquinaria roja y de los tigres del Liceo la verdad que todavía hoy uno conversa con él y aprende y le reconoce lo que fue sobre todo esa conducta que él exhibió siempre en el terreno de juego y fuera del mismo gracias a Rolando Guante gracias a Rupert Comarasami por también aportarnos como cronistas deportivos lo que es esa imagen que se tuvo de Cesarín Jerónimo y aportarnos esos conocimientos así que nosotros vamos de grandes vamos a seguir agradeciendo a Color Visión a las redes sociales a todo el equipo de apoyo don Ángel Laureano como gerente general de Color Visión que nos dio la oportunidad de nosotros expresarnos y hacer este contenido el equipo de producción cabezado por don Ángel Puello para nosotros es todavía un reto seguir y un reto aportar así que vamos hasta la próxima de la próxima Gracias por ver el video.